No tengo ni idea de cómo empezar el vídeo de hoy porque estoy muy nervioso porque ya está aquí el FIFA 17 Agárramelo gente, muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y me cago en mi primo, me cago en todo porque tenemos el FIFA Voy a tranquilizarme y vamos a hacer un pack opening como Dios manda O sea, yo hoy quiero que la gente salga detrás de los sobres, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hagan así, hagan pim, 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 pam, hola soy Messi, bienvenido RobertPG, yo quiero eso Y si no es Messi, pues Ronaldo, Neymar o algún if Y hablando de if, ayer abrí un par de sobres con Coco porque ya tenía el juego descargado Ya sabéis que esto es el EA Access, el juego completo sale de aquí una semana Bueno, a lo que iba, estaba el descanso del Atlético Barça y dije con Coco, vamos a abrir un par de sobres Y pasó esto Va, dale, anda Y esto no creo que lo suba A no ser que, a no ser que salga Ronaldo, si sale Ronaldo O IF IF PUTO COCO PUTO COCO SOY UN MANO FUCKING FUCKER HIJO DE PUTA HIJO DE PUTA QUE CABRÓN Y SE ACAO NI YA, 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 YA NO SE DÓNDE METERME TIO, YA, YA, YA NO SE MARCELO, ¿CÓMO SALÍAS QUE SALÍA DE ATRÁS? A LA MIERDA CHAVALES Vamos con el primer sobre de FIFA 17 en el canal O sea, yo ya he abierto ayer, como digo, y como habéis visto Pero, para vosotros, aquí es el primer sobre Por favor, quiero algo potente para empezar, brillante Eh... ¿Quién es ese? Bueno, para empezar, tal Pereira y... 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 y bueno, todo lo guardamos No hay que descartar nada ahora, pero... eso no me ha gustado el primer sobre, eh Así que venga, mejoremos la cosa con... algo de más de 82 Ni brillante, tío O sea, en serio, ni brillante No me toques los cojones, eh FIFA 17, no me toques los cojones ¿Esto qué es? ¿Qué hay? Un sobre de contrato ¿Pero yo qué hago con un sobre de contrato? Vamos a ver, Di María, tú me vas a dar un argentino No te pido a Messi Dame a Cunagüero Así, entre tú y yo ¿Eh? Casano Este aún juega, tío Pero, pero... No me voy a quejar Porque, coño, ahora todo lo que abra, pues bienvenido O sea, no, siempre serán monedas Pero... yo quiero algo ¿Y qué más ha tocado por aquí? Pues un platita, forma física Todo lo guardamos Aquí no descartamos Nada, me cago en mi prima Ya descartaremos luego Vamos allá, por favor, por favor Que me toque algo bueno Hazar, te lo pido, te lo pido, por favor Te lo pido, por favor, Pepe No, no Pepe, dame a Pepe Aunque Fonte no está mal Pero, joder, yo quería a Pepe, tío Voy a imitar al próximo que va a salir Porque va a salir desde aquí Y a la chacha Eh, bueno No ha hecho chachán Pero el próximo sí Yo he empezado este vídeo muy emocionado Tío, y me estás quitando el ánimo FIFA Así que dame algo Por, 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 por No, es que no me da ni reluciente Bueno, hígalo, hígalo No es reluciente Pero es un chetao de la Premier Vale Tranquilízate, Robert, joder Tranquilízate Este no lo miro Este no lo voy a mirar ¿Por qué? Porque lo quiero ver ¿Vaise? No pasa nada Estos son los primeros sobres Son de calentamiento Chavales, si veo muchos likes Aos, subiré más para Openings Y, ojo, venga, va Me la voy a jugar Si veo 20.000 likes aos Esta misma noche Subo un Footdraft Ahí, con dos cojones Dos vídeos en un mismo día Esto en mi canal No lo ha visto en mi vida Si hay 20.000 Lo haré ¡Eleí! ¡Eleí! Bueno Costa Ya tengo un lateral izquierdo De la PBVA Como es Marcelo Pero Costa, pues no sé Que haré con este ¡Dámelo! 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 ¡Oh! ¡MD! ¡Cuáresma! ¡Cuáresma no! No, cuáresma, tío Al menos Santos ¿Quién es este? Y nada por aquí Anda, anda, anda Anda, anda Dame ya algo Dame ya algo Me estoy poniendo nervioso Porque no me das Nada, ¿vale? Y ayer me diste O sea Y Marcelo Y... Y... No, no No, si Neuer va a salir ahí Anda, que yo también Lo suyo sería Que me tocara Ronaldo Es que no me sale ni brillante Eso sí que no Es por eso Eso sí que no Enrique Sankaré Engie Ojo, está chetao Este plata Bueno, algo Cuatro de skills Algo valdrá Me estás cabreando ya FIFA Dame algo Algo para celebrar Algo que salga detrás Del... Brillante... Rami No Colo Chichiche Y el endialle No está mal No está mal Para BBVA Todo vendrá bien Va, va Por favor Por favor Por favor Quiero algo potente Por favor Te lo miro Aquí Eh, dámelo Juanfran Carvajal Oh, que escapa Bueno Está bien, está bien 87 de ritmo Tío, no Corre, corre Hay que llamar a Coco Y que venga Coco A abrir sobre Porque es que si no No sale nada No sale nada MC Fernandinho Alán y Alón Y... Es que no me toca nada Tío, bueno Está bien Porque tendré monedas La verdad es que Luego de descartar Y vender lo que me haya tocado Me sacaré unas cuantas monedas Pero si me dan algo Pues como que mejor, ¿no? Mariano 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 Estoy viendo ahí La... La gorra de Pelé La gorra de la suerte ¿Me la pongo? ¿Me la pongo o no me la pongo? Si no me sale uno De más de 82 Me la pongo ¿Quién es ese? 80 Eder Bueno Está chetadillo Ya está Ya la tengo puesta Me queda como el culo Lo sé Pero me da igual Mientras me des suerte Como si me queda como el ojete Pero dame algo Ojo de reluciente ¿Portero Neuer? Sí, no ya Vamos, por favor Por favor Dame algo Ya ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Más mi mob Mi moch Oye Si me das uno Ahora potente ¿Nolito? Eh, Gese 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 Está bien Gese Tío Algo Por lo menos No, no está mal Y Ospina El portero del Arsenal Y bueno Y mil monedas Mira, el mejor sobre Por ahora Qué penosidad ¿Eh? ¿Algo guapo? Ah, Mangala 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 Centralaco De la BBVA Vámonos Es muy fácil Hacerme feliz A mí O sea Con un Mangala Ya me pongo feliz Así que si me das a Ramos Pues No reluce No Con eso no me pongo feliz He decidido No ver este jugador Guayama Guayama Fucking rain The pussy Fucking rain The pussy Fucking rain De Delantero centro Leo Batista Pero Rudy Fernández Tío Vete a tomar por culo A ver FIFA Empezamos Ayer empezamos bien Pero hoy Que estoy grabando Bueno Ayer también grabé Pero no era en acción Era así Por grabar De jejes De fijas Mientras esperamos El descanso Ni reluce Bueno Ramos Vamos a estar chetao Luis Gustavo Oye Damelo Ya Damelo 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 Fuck a rain The pussy Yeah Fuck a rain The pussy La gorra La gorra No está dando suerte Yo no sé Que pasa aquí Que no sale nada My name is Jeff Jeff Eh Eh ¿Quién es este? Don Sa Ojo 82 de ritmo Sale gente nueva Que nadie conoce Pero bueno Mientras valga pasta Pues me valen Marcial Dame algo guapo O como Ojo Eh Musa Este tío Este vale algo Este vale pasta Vamos Como que yo me llamo Robert Este tío vale pasta Mira, mira, mira Míralo Gózalo Gózalo Este vale 90.000 Bueno 4.000 monedas Dame algo Ojo brillante He dejo Lucas Vámonos Vámonos Lucas Me gusta Me gusta Sé que no es la gloria bendita Pero tío Algo es algo Darmián Y Kimi Y la Gerga Y mi prima La calva Algo es algo Joder 4 sobres más Y lo dejamos por aquí Así que chavales Ya estáis dejando Ahí un like Esao Si queréis Vídeo esta noche Oh tío Onwog Ya no está en la premia Chavales Como decía Dejad un like Esao Si queréis Vídeo esta noche Suscribiros Si no lo estáis Y ya solo quedan 3 sobres Y yo ¿Qué queréis que haga? Si no sale nada Bueno Por lo menos Tenemos ese If Y ese Marcelo Algo es Manchukic Hacemos con el FIFA 16 Que me tocan cosas potentes Al final Kagawa El que caga Agua Bueno Bueno Kagawa Manchukic Al final Pues me está saliendo ahí Todo lo gordo No Tampoco es gordo Pero algo Obesillo Me está saliendo Lo obesillo Último sobre Chavales Dejad el like Esao Suscribiros Si no lo estáis Y nos vamos Con un oro Que no reluce Si 20.000 likes Esao Y esta noche Food Draft Y esta noche